Hola que más yo soy Ferchetech y el día de hoy te traigo recursos actualizados, aplicaciones actualizadas de Miui 13 para Miui 12.5, si amigos míos probablemente estas aplicaciones que vamos a actualizar el día de hoy, las vamos a ver directamente en Miui 13, obviamente un poco más pulidas con otras funciones, pero de momento estas son las versiones iniciales de lo que podríamos estar viendo en Miui 13 y son opciones que realmente me han fascinado ya que podremos darle un toque más estético futurista a nuestros dispositivos Xiaomi con Miui 12.5 y que pues lo he probado en la Room Global, así que pues vamos a instalarlo y a ver primeramente todas las opciones que he podido desbloquear y las que más me han gustado obviamente, para que ustedes puedan tenerlas en su dispositivo y pues para que en próximos videos si es que ven alguna de estas opciones regresen a este video y puedan pues actualizar sus dispositivos Xiaomi para que tengan estos últimos recursos, así que nada sin más que decir comenzamos con este video. Antes de comenzar por favor no olvides dejarme tu buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo, también no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y sobre todo recordarte que anteriormente ya actualizamos el Miui Launcher a Miui Launcher 13, como ustedes estarán viendo, les dejaré un link en la descripción, este launcher realmente me ha parecido fantástico, se ve espectacular y pues las animaciones, las transiciones que tiene y sobre todo las interfaces que se manejan están increíbles, así que pues eso ya lo hemos visto en el anterior video, también en el centro de control tenemos ya la barra multimedia para manejar todo desde aquí, así que pues pueden irlo a ver, así que ahora mismo continuamos con esta siguiente parte en la que nos encontraremos ahora sí diferentes widgets de aplicaciones actualizadas a Miui 12.5 desde Miui 13, como por ejemplo el calendario, sin duda alguna los widgets de calendario me han parecido fantásticos, fenomenales, incluso vienen muchísimos más de los que nos podemos imaginar, por ejemplo vamos a mantener pulsado en nuestro launcher, nos vamos a widgets y simplemente bajamos hasta encontrar las opciones del calendario, como ustedes verán son muchísimas y estos widgets se acoplan al tema claro o tema oscuro que ustedes tengan, por ejemplo voy a poner este aquí y como ustedes ven simplemente se carga inmediatamente, yo he decidido poner el de acá porque me gusta ver un poco más de información en estos widgets, ahora el de la galería, sí amigos míos tenemos también widgets de galería donde podemos poner nuestra foto como nosotros queramos, por ejemplo me voy a configurar este widget, nos vamos a los álbumes, nos vamos a pues alguna fotografía que tenga aquí descargada y pues tú puedes poner aquí la fotografía de tu esposa, de tu enamorada, de tu hijo, de tu amante, de lo que tú quieras, aquí lo puedes poner, lo seleccionas y listo, acomodas de mejor manera y miren cómo se ve espectacular esto amigos, se ve muy bien y por último un cajón aplicaciones que desde hace mucho tiempo los estaba usando y pues sin duda alguna me ha parecido fantástico, fantástico, fantástico porque acomoda tus aplicaciones favoritas en un solo cajoncito y pues las selecciona y las pone en orden en el que tú las usas, así que pues realmente me gusta muchísimo, al final incluso pone una carpetita con otras aplicaciones que igualmente te sugiere y también puedes buscar aquí directamente, es un launcher prácticamente aparte para que tú lo puedas manejar de una mejor manera y realmente se ve espectacular, se ve muy pero que muy bien y pues realmente me ha gustado bastante porque puedes incluso puedes modificar algunas cosas aquí que no te muestre algunas aplicaciones, algunas cosas que tú no quieras, puedes configurar todo lo que tú desees directamente y miren cómo se ve ya desde ahí incluso sin personalizarlo al máximo y el dispositivo toma una forma bastante bonita, yo de momento me sigue quedando con esta de acá porque obviamente es la que más estoy acostumbrado pero pues cuando tengo que ver algo más quiero pues recordar alguna fotografía, una aplicación de las que más utilizo o el calendario simplemente me paso a las de acá, sin duda alguna fantástico y pues también hay otras opciones que podemos activar, como por ejemplo si es que nos vamos a la aplicación de seguridad me han dicho algunos que tiene bastantes mejoras en el rendimiento del dispositivo sobre todo en batería, voy a estarlo testeando para ver y pues desde aquí podemos acceder al Game Turbo el cual trae las últimas opciones para los que son gamers, para los que son jugadores realmente pues eso les puede servir mucho, yo como ven solo juego Clash Royale prácticamente así que no necesito ninguna mejora de rendimiento prácticamente en este juego pero para los que son gamers pueden probar esta última mejora del Game Turbo que pues sin duda alguna puede estar genial y por último vienen también en este paquete los Super Wallpapers que pues pueden activarlos las últimas versiones para los dispositivos que tengan activado esta función si es que no tienen yo voy a hacer un video próximamente para poder activar los Super Wallpapers de momento yo tampoco no lo tengo activado pero voy a investigarlo para tener lo último de lo último algunos otros dispositivos si lo tienen así que pues pueden activarlo directamente aquí y activar los Super Wallpapers desde los temas se van a Wallpapers, temas y lo activan desde ahí así que nada yo les dejaré en la descripción todos estos archivos gracias a Blintage otra vez muchas gracias Blintage porque nos trae todas estas novedades de aplicaciones y pues también estaré actualizando los links cada vez que haya algún nuevo pero bueno aquí pueden descargarse el Mi Settings que también es una de las últimas actualizaciones de configuración con quizá algunas mejoras se ven algunas cosas un poco mejor un poco mejor distribuidas, ordenadas pero bueno ustedes pueden aquí activar el Mi Settings actualizar el calendario, el Health también que viene algunos widgets de Health por ejemplo si ponemos ahí vienen los pasos para que pues nosotros podamos interactuar directamente ahí con los pasos y sobre todo los widgets es lo que más me gusta también la galería, la seguridad y los Super Wallpapers ustedes pueden actualizar todo esto que estarán viendo en los próximos videos y pues yo les estaré dejando en la descripción este video siempre para que lo tengan a la mano y puedan tener lo último de lo último siempre en sus dispositivos y otra cosa, lo último si es que no les gusta tener aplicaciones en inglés y cosas así por favor no actualicen porque estas actualizaciones como son las últimas no vienen con el idioma español activado así que pues esa es una pega para algunos a mí realmente no me importa tanto porque estoy acostumbrado a manejar estos dos idiomas en los sistemas operativos así que pues yo no tengo ningún problema se ve muy bien, se ve espectacular el link de descarga estará en la descripción o también los archivos estarán directamente en mi Telegram también en el Wallpaper para que vayan a verlo y nada amigos míos espero le dejen su buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo nos veremos en la próxima con un videito nuevo que ya se viene un tema y nada adiós amigos míos bye chau gracias por ver el video Gracias.